El objetivo, como todos estos años, es que todos los estudiantes de nivel secundario que están terminando sus estudios y pretenden, tienen ganas de seguir estudiando en una carrera terciaria o universitaria, puedan nivelar sus conocimientos en física y en matemática en estos cursos preuniversitarios. ¿Cuándo comienza? Comenzaríamos el 5 de junio, es un mes, y te concluye el 7 de julio. En esta facultad nosotros vamos a dictar matemática y física por la mañana y por la tarde durante todo ese periodo, así que bueno, es desde las 9 de la mañana a las 12, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y les proponemos que vengan a inscribirse acá a la facultad. La idea también este año es que estos cursos, a los que quieran ingresar a UTN en agosto, que abrimos una nueva inscripción, si los hacen y prosperan, tendrían la posibilidad de ingresar a la universidad en el segundo cuatrimestre. ¿Algún requisito necesitan aquellos que se quieran inscribir? No, simplemente cumplir con este horario propuesto y bueno, que aprovechen la oportunidad que quiero recalcar que estos cursos son gratuitos, o sea que la idea es que la comunidad los pueda utilizar y bueno, acá el grupo de docentes, sobre todo son graduados de la universidad que están a disposición para que puedan tomar estos cursos.